Sí, bueno, hoy hacemos el lanzamiento de lo que es la Escuela Nacional de Entrenadores en Salta, dependiente de la Confederación Argentina de Básquetbol y la ANEVA a nivel nacional, para sus niveles 1 y 2, ampliando el espectro de capacitación también para todos los estudiantes y profes de educación física, a partir de convenios que hemos podido realizar con el COPEF y también con la UNSA. Así que, muy contentos de poder lanzar este proyecto, que es un proyecto ambicioso, y bueno, con ganas de poder comenzar ya con las actividades que van a empezar el día 10 de junio, a partir ya del comienzo de lo que va a ser el año lectivo de la Escuela Nacional de Entrenadores. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Realmente le hacía mucha falta a Salta una escuela así? O sea, teniendo en cuenta también la participación y el rodaje que viene teniendo Salta Básquet hace algunos años. Sí, yo creo que es fundamental para la mejora del básquet formativo, el hecho de poder mejorar la capacitación y mejorar a los entrenadores del medio local. Justamente a eso apunta la Escuela Nacional de Entrenadores. Aquellos entrenadores o profes que querían hacer este curso o mejorar su nivel, tenían que ir a hacerlo a otros lugares. Entonces me pareció que era un puntapié importante el hecho de traerle a la escuela a Salta y como objetivo primordial intentar mantenerla en el tiempo. Así que, bueno, con estos convenios que hemos podido hacer, creo que estamos cerca de cumplir ese objetivo, ¿no? Comenzar ahora con el lanzamiento para todos aquellos entrenadores que no tengan el nivel, poder nivelarse al nivel 1, los profes capacitarse y aquellos que tengan nivel 1 poder obtener el nivel 2 y estar en regla con lo que es la estructura de la Escuela Nacional a nivel país. Quienes quieran participar justamente de estos cursos, ¿cómo deben hacerlo? Hay un correo que es nevasalta.com en donde pueden enviar y para recibir toda la información necesaria de cómo es la estructura de la capacitación, que va a durar desde junio y hasta noviembre con las evaluaciones correspondientes. Hay una currícula, un plan de estudio que nos baja la NEVA Nacional, al cual nosotros con los convenios pudimos ampliar y mejorar. Así que, estamos muy contentos y entusiasmados con la posibilidad de largar la escuela y sostenerla, como te decía, a través del tiempo. ¿Tiene un costo con la inscripción y el curso en sí? Sí, el costo tiene un curso que depende del nivel o de la capacitación que vos quieras hacer y, bueno, toda la información, como te dije, en el correo de la NEVA.